¿Qué hubo, cabrón? Entramos. ¿Quién? Bueno, pues nada más les quiero aclarar que yo me voy a encargar personalmente de la parte operativa. Ustedes nada más tienen que poner la feria. Se van a esperar a ver los resultados de la entrega y sus ganancias. ¿Alguien tiene alguna objeción? No. Ninguna. Bueno, entonces me lanzo para Colombia a concretar esto con Óscar Cadena. El que quiera venir conmigo es bienvenido. Nosotros estamos bien, Chema. Y cambiamos en ti. Don Óscar, que ya dio la orden para que nos movilicemos. Sí, mijo, ya mismo. Espere que llega el Chema, verá, y nos vamos con todo el combo para Guajira. Pero, Vengui, ¿por qué no le dice más bien que caiga allá? ¿Para qué lo va a herbar hasta acá? Ay, ese perrito. A veces amaneces bien avispado, ¿no? Vaya, arregle todo, que ya llamo el Chema para que nos encontremos allá. Listo, patrón. Váyale. ¡Ay, pelo fino! Nos vamos para la fiesta, papi. Acaba una de cinco kilos, ¿soyste? ¡Socio! ¿Qué fue, tontado? Dame un favor. Dame una muestra de la crema esa, papá, que en este viaje a México Ricardo me invitó muchas heritas y tuve que repartir mucha merca. Pues tan generoso y exportador que nos saliste. Esos corazones hay que ganárselos rápido, hermano. No hay tiempo para la labia, papá. ¿Sabes qué deberías hacer? Me deberías acompañar en el próximo viaje, pana. Tú no sabes lo buena que están las norteñas y lo colaboradoras y agradecidas que te son. ¿Sabes qué, mijo? Vamos, desconcentre, que lo que tenemos es harto camello acá, ¿oyó? Pero la vida no puede ser solo trabajar, hermano. Hay que sacar a bailar al muñeco, papá. ¿Vélez? ¿Qué pasó, patrón? Mijo. Señor. Oigan, si unas hembritas bien buenas soy yo, las que aguanta invitar a cenar con derecho a desayuno. Que no se le quede el guarito. ¿Algo más? No, no. Perfecto. Ah, güey. Hágale, pues, mí. Yo sé que ustedes fueron un regalo de mis amigos, pero esto que yo les doy es un regalo de mi parte. Muchas gracias por ser tan cuidadosas, por ser tan generosas, tan discretas, sobre todo eso, discretas. Bueno, preciosas, ahora sí. Ya váyanse y déjenme trabajar. ¿Qué pasó? Eh, váyanse, niñas, váyanse. ¿Qué traes? El hijo de la ch... de Fabricio Ponce se llevó detenido a mi papá. ¿Qué? Sí. ¿Cómo crees? Se volvió loco ese... Bueno, ¿y qué has averiguado? Pues, se llevaron todos los expedientes, patrón. Dicen estos que no hubo prensa, ni televisión tampoco. ¿Qué estará buscando el p... de Ponce? Ojalá no haya nada que me comprometa en esos archivos. ¿Y de la martita qué sabes? O se la llevaron también. Esos muchachos que andaban muy quedavillén con el capuacho ese del Ponce. Y anduvo poniendo sus adornotes en la frente a don Clark con él. P... chilango de... ¿Qué se siente ese c... Ponte prevenido, Murillo, porque esto lo vamos a arreglar a ch... ¿Oíste? Ya dijo. Pensé que sabía rodearse de gente capaz, pero me queda claro que no. ¿Tiene usted idea de la clase de problema político que está generando con esta estupidez? ¿Tiene usted idea? Aquí hay dos problemas, Silva. Uno de forma y otro de fondo. El de fondo es que no sé de qué c... está hablando. Y el de forma es que usted nunca en su vida me vuelve a hablar así. ¿Por qué lo voy a tomar personal? Y vamos a estar metidos en un problema peor que este. Peor que este, lo dudo. Diga de una vez lo que pasa en lugar de hacerme... Más. Su pupilo, Fabricio Ponce, se acaba de llevar detenido a Tobías Clark, el presidente municipal de Nogales. Un hombre con una trayectoria política intachable, de las mejores familias de Sonora. Un hombre altruista, benefactor de su tierra. ¿Eso hizo Ponce? Bueno, pues, sus razones habrá tenido, ¿no? No, ninguna, ninguna. ¿Por qué en vez de meter a la cárcel a los narcotraficantes que azotan la región, detiene a un funcionario público, democráticamente electo, muy querido por su gente, muy querido por su gente, que se rompe la madre por su ciudad? Esto es el colmo. ¿Por qué si Fabricio Ponce es tan valiente? No se agarra balazos con el Chema Venegas, ¿eh? Tengo entendido que ya lo ha hecho. Sí, sí, ¿y de qué le sirvió? Dígame, ¿eh? ¿Le sirvió para hacer el ridículo y dejarnos a todos nosotros como unos imbéciles? Váyase al ca... Jiménez Arroyo. ¿Qué ovele, primo? Oye, ando medio preocupadón. Tal vez vaya a tener que ir allá a Tamaulipas. Está bueno, pues, primo. Acá estamos cuando quieras. Oye, carnal, dile que ya está llegando la nueva merca. ¿Qué escuchaste? Ya está llegando la merca. Perfecto, pues ya saben lo que tienen que hacer. Nelson está recogiendo el segundo cargamento ahí en Colombia. Está bueno, pues. Dile que acá estamos a todo dar esperándolo. Está bueno, entonces ya saben lo que tienen que hacer. Un abrazote. Bye. Ahí vamos, Murillo, ahí vamos. ¿Qué fue, mi pana? Dígalo cantando. ¿Qué pasó, compita? Oye, las cosas se están poniendo muy feas por acá. Arrestaron a mi socio, cabrón. Entonces me voy a tener que ir a Tamaulipas. Ah, me parece bien, hermano. Me parece muy bien. Mira, hablando de eso que me comentaste de meterme en la organización del Chema, ¿sigue en pie? Porque lo estoy pensando, hermano. Lo estoy pensando. ¿A quién hay que joder ahí? Pues a todo el que se deje, cabrón. ¿Por qué? No, bueno, nada. Porque le comenté al socio, al tostadito, y le parece interesante. Le está gustando la idea de que nos metamos en esas operaciones, hermano. Vaya, ya estamos hablando el mismo idioma con el tostado. Muy bien, cabrón. Bueno, luego nos ponemos de acuerdo. Eso sí va a ser a mi manera. ¿Estamos? Sí, coronel, en un momento salgo para allá para rendir el informe. Hasta luego. Buen día. ¿Buscando argumentaciones, Ponce? Ya me enteré de la arbitrariedad que acaba de cometer. No, simplemente estoy redactando los pormenores en el caso en un informe que le tengo que entregar a mis superiores. Si a usted le puedo dar una copia. ¿A qué demonios se está jugando? Sí sabe, licenciado, que la cantidad de drogas que pasan todos los días de México a Estados Unidos en frente de las narices de las autoridades decentes como Tobias Clark no son un juego. No se haga pedo, Ponce. Acabo de hablar con el coronel Jiménez Arroyo. Sí, yo también acabo de hablar con él. Y saben, usted vino a demostrar mi teoría. Vino a interceder por su socio, Tobias Clark, ¿no es así? Viene a llevárselo. Pues no se preocupe, licenciado. Se lo puede llevar libremente. Nadie lo va a detener. ¿Cómo es el mundo, no, cabrón? Un enemigo no puede hacer más daño que diez amigos que no se comunican. Sí. Está bueno. Chema, pues ya está hecho, ¿no? Sí. Es un hecho. Es un hecho. Dime una cosa, Chemita. ¿Dónde vas a ver al colombiano ese? Nos quedamos de vernos en La Guajira, ahí con el Oscar Cadena y la pelusa. Cualquier cosa yo los mantengo informados. ¿Estamos? Está bueno. Isidro. ¿Eh? ¿Se puede tener una palabra con usted? ¿Seguro? ¿Todo bien? Pues, ¿qué te digo? Podría estar mejor, pero ¿qué se le puede hacer? Tú sabes por la que yo acabo de pasar, cap... Bueno, todos aquí saben por la que pasé. No te llenes la vida de perro, una vieja. Estás grandecito para que ya estén le dando consejos, caro. Pero... Pues no pierdas la cabeza por nada. Está bueno. Ya lo estimo. Torito, vámonos. Suerte, Torito. Cuídese. Ya veo que no solo le basta con acusar al presidente municipal de Nogales por narcotráfico, sino que además insinúa que yo también estoy coludido con el narco. Creo que se le olvida lo cerca que estoy del señor presidente de la República. Creo que se le olvida quién soy yo. No sé perfectamente quién es usted y la forma en la que se mueven determinados círculos sociales. También sé la cantidad de dinero que derrocha en sus fiestas. Incluso aquí, en estas tierras, desde que llegó. ¿No es así? ¿Me está usted investigando? No me insulte, Ponce. No es ningún delito, licenciado, decir lo que uno piensa o lo que uno se pregunta cuando ve determinadas situaciones. Nadie lo está acusando. Aún. Tenga mucho cuidado, Ponce. Usted no sabe el daño político que puede ocasionar una mentira como la que usted está levantando a un funcionario público. Entonces voy a entregar la evidencia, el reporte y que sea el ministerio público el que se encargue. ¿El ministerio público? ¡Adelante! ¡Proceda! No sé quién piensa que es usted, Ponce. Pero se equivocó con el señor Tobías Clark y también se está equivocando conmigo al juzgarme. Usted no sabe nada de política. Puede ser. Entonces dejemos que sean los canales regulares los que determinen hasta qué punto el narco se ha infiltrado en las instituciones. Que sea el mismo presidente el que evaluó la situación aquí en Nogales. A su primo sí le tengo estima. A usted, no. Ande, llévese a Clark. No se preocupe, nadie lo va a detener. Espero que no le haya molestado mi sinceridad. ¿Ok? ¡Álvarez! A sus órdenes, Cío. El detenido queda en libertad. Acompaña aquí al respetable licenciado. Que tenga un excelente día. Igualmente. Muy buen día, Ponce. Por acá, señor. Retídense. Pensé que me ibas a tener una eternidad aquí. ¿Por qué me tienes aquí? ¿Qué pasa? Acaba de reventar todo. Nos tenemos que ir de inmediato a la Ciudad de México. ¿Por qué? ¿Hacer qué? Lo principal es hablar con mis superiores. Martita, tu testimonio es pieza clave, es pieza fundamental en todo esto. Vámonos a la casa por tus cosas. Pensé que hablábamos de ti y de mí. Y así es. Pero vamos a la casa. Agarramos el vestido más bonito que tengas. Nos vamos al mejor restaurante de la Ciudad de México y ahí nos relajamos y platicamos de ti y de mí, de los dos, de lo que quieras, mi amor. ¿Sí? Vente. Blanca, ¿qué haces aquí? Pues estaba a punto de irme a tu casa. No, no te podía esperar, Inés. Están pasando demasiadas cosas. Amanda le pidió a Saúl que se fuera de la casa. ¿Se quiere separar de él? ¿Cómo que separar? Yo sabía que podía pasar esto, hombre. Se lo vengo advirtiendo al Saúl. Pero, pues, ya sabíamos, hombre, se llevan de la fregada. Sí. ¿Me lo atiendes bien, Moisés, por favor? ¿Qué pasó, Josefina? Nada, señorita. ¿Quiere que le prepare la tina? No, me voy a dar un regadarazo rápido. Tengo cosas que hacer. Gracias. Todo es una cosa, Inés. Pero nadie puede saber que yo te lo dije. El cabrón de Ponce se llevó detenido a Tobías. Dejen que ponga en su lugar a este pedo. Saúl no tiene ni la menor idea de con quién está tratando. Explícame. No, ch... Saúl, te dije que no le contaras a tu mamá. ¿O fuiste tú, Blanca? A ver, no, no, no importa quién me contó. ¿Por qué los secretos ahora? Si yo te he apoyado siempre en todo. Perdóname, Inés. Lo que pasa es que cometí un error con las cuentas bancarias, metí una lana que no puedo justificar y por ese lado me quieren ch... Ya le dije a Tobías que no va a pasar absolutamente nada. No tienen de qué preocuparse. Ya, pero al menos deberíamos de trazar una estrategia o algo. ¿Y Ricardo? ¿Dónde está Ricardo? Yo te lo pregunto a ti, güerito. ¿Todavía está bien con él? Pues hasta ahora no lo han podido vincular con nada. Si no lo han buscado, puede estar tranquilo. Ustedes se conocen. Blanca es la mamá de Amanda, mi esposa. Oh, por supuesto. La mamá de Amanda. Sí. La hermana de Ricardo. Efectivamente. Hermana menor de Ricardo. Sí. Mucho gusto, Blanca. No tiene de qué preocuparse, ¿eh? Porque a Ricardo tampoco le va a pasar absolutamente nada. Además, una mujer tan guapa como usted no tiene por qué preocuparse. Sin embargo, logró justo lo contrario con esa estúpida rueda de prensa que dieron ayer. ¿Qué es esto? ¿Un reclamo? Sí, con todas las de la ley, licenciado. Porque como mujer que soy de Ricardo Almenar Paiva, sí. Le estoy reclamando lo que ambos hicieron ayer, porque estuvo mal. Fue un ataque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!